España Es la furia española La garra nacional Aúpa España Aúpa Aúpa selección Con pocos y bandera Que apoya la afición Aúpa España Aúpa Aúpa selección Con pocos y bandera Que apoya la afición España 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 Nos es netamente favorable Acaban de ver ustedes la salida De los jugadores del túnel de los vestuarios Y su posterior entrada en el campo Ahora van a saludar Mientras que miles y miles de papelitos Como va siendo ya Norma habitual En los estadios futbolísticos De todo el mundo Son lanzados desde los graderíos A la izquierda de la imagen La selección española Que recibe el aplauso del público Y a la derecha La selección nacional suiza La banda municipal de Valencia Dirigida por el subdirector Pablo Sánchez Torrella Inicia la interpretación De los himnos nacionales La selección nacional suiza Y a la derecha El Escrito de la Montal ¡Gracias! Ha sido la interpretación de la banda municipal de Valencia del himno nacional de la Confederación Helvética. Ahora el himno nacional de España. ¡Gracias! ...palmear de la gente con miles de banderitas españolas ondeando al viento. Y después de la interpretación de los himnos de Suiza y de España se retiran ya los miembros de la banda municipal. Quedan solamente los intérpretes del encuentro a nivel futbolístico. Las alineaciones van a ser las siguientes. Por Suiza jugarán Burgener, Heinz Hermann. Hay dos Hermanns pero uno de ellos no ha venido, solamente Heinz Hermann. Zappa Ludy, Egli Fabre, Echwiller, Botterón, Sulzer, Barberis y Brieger. Estos son los hombres pues que inicialmente formarán por la selección nacional suiza. Como suplentes Bergip, Geiger, Elsener, Berlich y Meiser. Por España, Arconada, Camacho, Tendillo, Cordillo, Alonso, Alesanco, Uralde, Gallego, Satrustegui, Zamora y López Upar. Y como suplentes, Urquiaga, Urruti, Coechea, Sánchez, Kini, Jiménez y Saura. Aquí tienen ustedes al trío arbitral, el señor George Courney de Inglaterra con jueces de línea de la misma nacionalidad. Se está llevando el protocolo de presentación con un cierto retraso. Llevamos ya cinco minutos en que debía haber dado comienzo el partido. Y aún los capitanes de ambos conjuntos, que curiosamente son los dos guardametas, tanto Arconada como Burgener, hacen el intercambio de los banderines correspondientes. Y el sorteo de campos, vamos a ver si los jugadores se van a quedar donde están o habrá intercambio. Pues parece... Vamos a ver... ¿Da la impresión? Pues sí, efectivamente. Los suizos van a jugar en la primera parte en el campo que queda a la izquierda de la imagen y España lo hará en el lado derecho. Desde que comenzamos la transmisión parece que ha venido un poquitín más de público y casi podríamos indicar que se sobrepasa el cuarto de entrada. Ahí tenemos al capitán de la selección nacional española, Arconada. Se están retirando ya los últimos fotógrafos. A punto está prácticamente todo para comenzar. Otro detalle curioso. El veterano de la selección suiza es Burgener, de 31 años, que actúa en el Servet. Y el jugador más joven, Lugel, de 23 años, que actúa en el Nouchatel. Y en la selección nacional española inicial, el más veterano es Satruz Tegui, con 28 años, y el más joven, Tendillo, con 21. Por lo que respecta al número de internacionalidades de cada uno de nuestros jugadores, digamos que Gordillo ha sido 28 veces internacional, Camacho 28, Gallego 2, Alonso 14, Arconada 38, López Uparte 10, Satruz Tegui 27, Uralde debuta en esta ocasión, Flamora 25 veces internacional, Jiménez 1, Saura 18, Tendillo 19 y Adesanco 28. Aquí tenemos al guardameta de la selección suiza, después del primer ataque de España, con el avance por la banda izquierda de Gordillo, cosa que seguramente repetirá en más de una oportunidad. El balón para Zamora, cambiando ya sobre Camacho. A su lado tenemos a Tendillo, que es el que recoge la pelota. Avance del equipo español. El balón ligeramente atrás, sobre Zamora. Muy bien, la pelota hacia el delantero centro, Satruz Tegui. Un poquitín fuerte, si acaso, el pase del joven Uralde, que hoy debuta en la selección nacional española. Pero el árbitro parece que había indicado ya posición antirrlamentaria de Satruz Tegui. Es el delantero centro, Sulzer, con Barberis. Ya el balón para Fabre. Otra vez Barberis. La pelota para Ludi. Ha regateado Ludi a López Uparte. Contiene a Ludi con la pelota. Ya el balón para Schviller. Avanzando bien sobre el teórico defensa derecho, pero es situado siempre en la punta izquierda, desde que comenzó el partido Heinz Kerman. Alessanko. El lanzamiento es de puerta. Con cerca de ocho minutos y medio de retraso, sobre el horario oficialmente previsto, ha comenzado este encuentro, que transmite televisión española, así como las tres redes de la televisión helvética. En italiano, en francés y en alemán. Botterón. El hombre que está, como ya saben, en el estándar de Lieja, que será el próximo adversario del FC Barcelona, el 12 de mayo, en la final de la recopa. El balón muy largo sobre Barberis. Y saque de puerta otra vez. Aquí ven ustedes a los suplentes y al preparador de la selección nacional suiza. Camacho sobre Tendillo. En punta de España tiene a Uraldes, a Trustegui y López Ufarte. Los flamantes campeones de la Liga Nacional Española. Corte a cargo de Zamora. Inicia el contraataque. Ha sido una lástima, puesto que Gallego se encontraba en muy buena posición y nadie por delante. Barberis. Un hueco en la punta izquierda del ataque helvético. Ahora ya no. Pero se encontraba muy adelantado el defensa derecho. Ahí está Gordillo. Ya para Zamora. Continúa Zamora con la pelota. Sobre Gordillo. Gallego el hombre más adelantado. Balón para Gallego. Enviando la pelota hasta el borde del área. Ha rechazado finalmente Zapa. Y ataque ahora de Suiza. Ha sido una jugada de ataque que ha convencido bastante al público. La que acabamos de observar por parte de la selección española. Alezanco. Ya sobre Zamora. A la izquierda Gordillo, que es el que recibe. Ha tocado Alezanco, no así Gallego. Barberis. Dos hombres tiene ahora en punta la selección suiza. Brieger. Que es el que recibe precisamente el extremo zurdo. Y Barberis. Sülzer. Otra vez Sülzer. Cortó Gordillo. Balón para Barberis. Está avanzando mucho sus líneas. La selección nacional helvética. El propio Uralde ha sido el que ha bajado también a defender. Recogiendo la pelota que ustedes han visto. Y enviando a Alezanco. Este es Alonso. Camacho largo sobre López Uparte. Perseguido por Luby. Lanzamiento de banda favorable al equipo español. Pero es falta. Hubo empujón de Luby. Va a lanzar López Uparte. Camacho. No llegó la pelota. Asa Trustegui. El balón para Barberis. Hasta el momento no se ha visto a la gran estrella del equipo suizo. Botterón. Este es Fabre. Ludy. Ya sobre Hermann. James Hermann. Egli. Barberis. Pasó muy bien la pelota sobre su compañero Botterón. Ha empalmado con mucha potencia. Fabre. Un terrible tiro de Fabre. Con una potencia tremenda. Arconada. Ahí tenemos el número 6. Fabre. El que ha tirado con la potencia que ustedes acaban de presenciar. A la que ha puesto buena rúbrica. Nuestro portero arconada. Brieger. Ya cortó Zamora. Sobre Alonso. López Uparte. 4-5 hombres en la delantera. Con el apoyo también de Camacho. No llega Camacho después de esta carrera de más de 40 metros. No ha llegado Camacho. A poder proseguir la jugada con el centro. Ahí tenemos el banco en donde se encuentran los responsables y suplentes de la selección española. Llevamos ahora 7 minutos de juego de la primera parte. España 0-0. Suiza 0. En este último encuentro de preparación a nivel de selecciones nacionales. Que disputa el equipo español antes del Mundial España 82. Con Súlcer sobre Barberis. Fabre. Brieger. Corte de Alessanco. ¿Está jugando bien el equipo suizo? Pues yo creo que está jugando con mucha peligrosidad. Con unos despliegues rapidísimos de contraataque. Los dos equipos están deseando unas tácticas parecidas. Precabidos en defensa. Y desplegándose en cuanto tienen la posibilidad para la ofensiva. Pero hasta el momento el peligro ha estado más en la puerta española que en la puerta suiza. Ahí está Zapa. Se indica el árbitro falta de Alessanco a Botterón. Ahí tienen de espaldas a Botterón. El hombre del estándar de Lieja. Va a lanzar Zapa. Hubo falta. Se agarró el jugador suizo Súlcer. Agarró al defensa español. López Ufarte. Gordillo. Intentando el desmarque a Trustegui. Continúa López Ufarte. Cayó justo en el borde del área en el momento en que iba a penetrar. Es posible que tuviera ya parte de su cuerpo dentro del área de castigo. El árbitro coloca la pelota afuera. A punta ha estado López Ufarte de entrar con la pelota perfectamente controlada dentro del área de castigo suiza. Lanza el propio López Ufarte. La barrera se coloca a la distancia reglamentaria. O sea, los 9 metros 15 centímetros. Centímetros más menos, por supuesto. Gordillo. López Ufarte acierta con el relevo. Y este es el teórico delantero centro. Le quitó la pelota ya a López Ufarte, pero sin poder dominarla. Aplausos por parte de la concurrencia. Para el equipo español y concretamente en esta oportunidad para López Ufarte. López Ufarte. Favre. Perdón, Egli, Egli. El número 4, Egli. Que avanzó muy rápido. Pero sin excesiva suerte. López Ufarte, Zamora. Este es Favre. El hombre que nos sorprendió con un disparo tremendo de potencia e incluso de colocación. Pero Arconada, el guardamita de la selección española, le puso una excelente rúbrica. Va a lanzar la falta, parece que Ale Sango. Ya sobre Gallego. El balón para Uralde. Se le fue. Brieger. Se ha revuelto Uralde. Falta contra España. Se cumplen ahora 11 minutos de juego de la primera parte. España 0, Suiza 0. Con Barberis. Ya hacia Ludi. Corren Camacho y Brieger. Ya el árbitro había indicado falta de Brieger por empujar a Camacho cuando los dos intentaban apoderarse de la pelota. Hay que decir que Suiza, a pesar de que no nos ha ganado nunca en 13 partidos, es un equipo con el que hay que contar. En la clasificación de 1981 figura en octava posición de la lista europea. Primero Alemania Federal. Segundo la URSS y Yugoslavia. Cuarto Hungría. Quinto Escocia. Sexto España. Séptimo Polonia. Y octavo Suiza. Es decir, es un equipo con el que hay que contar. Ahora es López Ufarte. Son cinco los delanteros españoles que se encuentran en las inmediaciones del área Suiza. Gallego. Sobre Uralde. Camacho. López Ufarte. Satrustegui. No pudo Satrustegui. Con el remate, puesto que le pilló ligeramente de espaldas. Pero el peligro rondó la portería de Burgener. El que avanza. Hermann. Atención. No. Pasó el peligro. Pasó el peligro, puesto que Fabre tuvo la oportunidad de meter la pierna. Pero muy deportivamente saltó por encima del Meta Arconada. El público ha aplaudido el gesto. Gallego. Ya sobre Alonso. Saque de esquina. Lanzamiento desde la esquina. ¡Gol! 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 El juez de línea se acerca ahora al árbitro. ¡Gol! 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 se puede llevar el balón el rostro del seleccionador nacional con la maría con expresión siempre preocupada barberis el despeje ha sido de gallego ahora incrustado en sus líneas de defensa fuera de juego claro fuera de juego de lópez uparco sin la más mínima de las dudas un metro más atrás hubiera un estado de terreno propio y no hubiera existido por supuesto el fuera de juego ya sobre poterón hacia barberis y santrustegui tendillo iniciaba el ataque y entonces él hacia adelante falta contra suiza alezán ya sobre tendillo 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 decididamente al ataque vamos a ver si aprovecha su elevada estatura ahí tenemos a tendillo y gol gol de tendillo señoras y señores cuando elevamos ahora 20 minutos de juego de la primera parte y tendillo acaba de conseguir el primer gol para España en la primera vez que tendillo se ha ido al ataque y un gol precioso hay que decirlo como ustedes habrán podido observar en realidad si nos fijáramos en la composición de los dos equipos diríamos que el bloque español debía ser más firme y más seguro puesto que hay seis jugadores de la Real Sociedad dos del Madrid uno del Barcelona uno del Betis y uno del Valencia mientras que la selección suiza es mucho más compleja con tres jugadores del Grasópez dos del Servet dos del Zuri uno del Neuchatel uno del Standard uno del Mónaco y uno del Sion pero aparte de que el marcador se haya decantado a la favor de España las fuerzas han estado hasta ahora igualadas y Suiza se muestra peligrosa como queriendo y deseando vengar esa incapacidad de victoria que ha tenido frente a España en tres partidos este ataque del equipo suizo a punto de estado de costarnos un disgusto puesto que Gordillo ha metido el pie para despejar ha podido hacerlo pero a punto de estado también de marcar en propia meta el gol de tendillo precioso ya intentó unos segundos antes subir al ataque perdió la oportunidad pero se quedó y en la segunda vez el gol ha sido una esplendente realidad Sülzer Ludi a la media vuelta Sülzer ventaja para tendillo el público de la banda opuesta a la posición que ocupamos le ha propinado otra vez una salva de aplausos falta falta contra Suiza Zamora Zamora muy buena ha estado muy bien ha estado perfecto el pase de Zamora iba bien dirigido estupendamente dirigido para Uralde lanzamiento del saque de esquinas ha metido la cabeza Uralde rematando pero el balón ha salido un poquitín alto como ustedes pudieran apreciar el señor Molkisberg es el preparador de la selección nacional de Suiza Zappa Ludi sobre Eggly ahí tenemos H. Willer sobre Favre Heinz Herrmann a punto estuvo de cortar Gallego y después del rebote otra vez la selección Suiza al ataque Alessandro expeditivo en el despegue Zappa está ahora todo el equipo suizo dentro del terreno español ya no Zamora López Ufarte acude también Gordillo a quien no estoy de la parte inferior izquierda de la imagen falta contra Suiza está indicando el árbitro del inglés Mr. George Kourtney Zamora es el que está más cercano al balón mientras el árbitro está indicando con este gesto que se retiren un poquitín los hombres que forman la barrera defensiva de Suiza y a corner muy oportuno Furgener Lanza Gallego el balón para Zamora López Ufarte entraron dos a la Limón falta contra Suiza Poco a poco se va recuperando López Ufarte del golpe que recibió en el peine de la pierna derecha ha lanzado ya Zamora Fabre ahí tenemos a Fabre Camacho sobre Gallego Alessandro Tendillo un poco más adelantado y a izquierda Gordillo va a recibir Gordillo muy bueno el paso en espacio libre sobre Zamora pero el cruce oportuno del defensa central Zapa López Ufarte después de los dos después de los dos hombres que tenía delante habilísimo López Ufarte está el equipo español en un buen momento desde hace normalmente a partir del momento que consiguiera el gol antes el marco español había pasado por algún peligro pero después del gol hace ya unos 6 o 7 minutos que está jugando muy bien España las oportunidades se suceden una tras otra estamos a punto de que se cumpla el minuto 27 de juego de la primera parte España 1 Suiza 0 gol conseguido por Tendillo en el minuto 20 Alonso logró la parte del acoso de los contrarios Cordillo ya sobre Alezanco Camacho Zamora Alonso Alezanco no logró parar bien la pelota se le fue lanzamiento de banda para Suiza replegándose ahora los hombres españoles para marcar cada uno al hombre que le corresponde abre Brieger era Schfiller y lanzamiento favorable a Suiza con Brieger hacia Egli falta de España 21 jugadores dentro de un espacio pequeño de campo un tercio del mismo y el que reza es portero el vético un partido de este ataque en el que de momento hay cuatro contra cuatro López Uffarte están retirando ya con mucha prisa con mucha velocidad los hombres estaban muy adelantados de la selección Suiza Zamora Satrustegui Zamora López Uffarte en buena posición ahí está podía haber tirado el propio López Uffarte pero vio a Satrustegui detrás y le quiso entregar la pelota Ludi continúa Ludi ya Barberis sobre Fabre Busser Barberis hacia Brieger y Zendillo López Uffarte ya sobre Gordillo aparece Camacho Gallego Alonso no pasó la pelota a Satrustegui pero Satrustegui se encontraba totalmente solo se suceden los ataques sobre uno y otro portal ahora con mucha mayor peligrosidad los de España el cruce de Camacho hace que la pelota después de tocar Zamora vaya López en parte otra vez Zamora hacia Alessanco juntas a Trustegui Gallego y Uralde sin querer entregó Alessanco a Barberis Schultzer sobre Fabre 30 minutos y 20 correspondientes a la primera mitad España 1 gol de Tendillo minuto 20 Suiza 0 con Egli sobre Schultzer Botteron hacia Schviller James Herman y Alonso sobre Uralde reclutó finalmente Ludwig pero el balón aún está en poder de la Selective Nacional Española Satrustegui juegan con mucha rapidez también los componentes del equipo suizo Barberis saque de banda favorable a España Camacho ya sobre Uralde implacablemente marcado por James Herman ahí está el hombre que se encarga del marcaje de Uralde el rubito James Herman muy bien muy bonita la jugada de Satrustegui con este último pasa López su parte ahí está Satrustegui otra vez y rapidísimo y con potencia entró el defensa para Luz y para enviar la pelota para Luzi para enviar la pelota como hijo a corner Lampara Gallego mientras Satrustegui se reincorpora cojeando ligeramente pero pronto se encontrará ya a tope Gallego ha llegado a tocar Tendillo que es el que precisamente ha rematado con la cabeza pero ligeramente desviado es un partido como verán ustedes no de marcajes muy cerrados y muy individuales sino de por el contrario de marcaje por amplias zonas lo que permite la espectacularidad en el juego de ataque de los dos equipos y sobre todo en la velocidad que uno y otro están desplegando sobre el terreno de juego España hasta ahora ha demostrado esa profundidad que le ha faltado a Suiza en algunas de sus acciones atacantes y eso explica esa ventaja de un acero en el marcador pero los suizos repetimos son peligros son temibles tiene un equipo muy bien ordenado con una velocidad escalofriante con un cúlcer que es uno de los máximos goleadores europeos y por lo tanto un hombre con el que siempre hay que contar a la hora de la verdad de nuevo el equipo español dominando la pelota con Gallego se está adelantando un poco ahora Alonso ha recibido Camacho largo el balón otra vez para Gallego en Pugna con Ixviller tapa ya sobre Fabre Ixviller ahí está Egli ha dejado pasar la pelota al interior izquierda para Beris lanzamiento favorable a Suiza lo va a hacer efectivo Ludi llegó ya a salir de las lindes que delimitan el terreno de juego Alessandro Gordillo Alonso en punta siempre Satrustegui y Uralde Gallego se desmarca ahora Zamora no llegó al pase y Suiza con el balón hacia Zulfer 35 minutos de juego de la primera parte España 1 Suiza 0 gol de Tendillo minuto 20 en la primera oportunidad que el defensa central de la selección española se colocó como un delantero más recibió la pelota y a la media vuelta empaló un disparo que hizo inútil la estirada de Burguena Gordillo sobre Alessandro 2 sobre Zamora otra Gordillo y Alconar a pesar de que en algunas ocasiones la pelota ha rondado con Pelico el portal español la única opción clara ha sido la de Fabri con un disparo tremendo desde fuera del área a la que Alconar puso una gran parada Barberis fuera de juego Matrúzceki se encontraba en claro fuera de juego en el momento justo en que López Uparce le pasaba la pelota López Uparce habilísimo falta primero un equipo como no un equipo llegado aquí para cumplir un expediente sino un equipo dispuesto a acabar con esa racha negativa que tiene ante España desde hace casi medio siglo ya ligeramente recuperado López Uparce no interviene sin embargo en el juego tampoco abandona el campo ahora sí mientras estamos observando el juego también teníamos que saber qué es lo que estaba haciendo López Uparce y ha abandonado momentáneamente el terreno de juego vuelve a entrar en el mismo y mientras tanto fijémonos ya en qué es lo que está ocurriendo en el terreno la pelota con Engli en el Barberín Schultzer finalmente Tendillo sobre Uralde con el Aparce Uralde y Botteron Alonso Cordillo a la izquierda se encuentra López Uparce el corte de Ludis Schultzer un hombre muy peligroso Botteron Rieger de nuevo Botteron ya sobre Fabre lanzamiento de banda para Chultzer Zapa Zapa Egli ahí está López de Zalubi regateó a López dos partes el balón para Fabre en semifallo pero fuera de juego ya de Schultzer se encontraba el delantero contra Schultzer en fuera de juego cuando tocó su compañero está bien el trío arbitral actuando en el momento justo y preciso Gallego va a cumplirse el minuto 40 de la primera parte España 1 Suiza 0 gol de Tendillo minuto 20 Camacho ahí tenemos a Gallego y saque de esquina ha rebotado la calota en Fabre saque de esquina pues favorable a la selección española y hacia allá se encamina López Ufarte para efectuar el correspondiente saque teniendo ya dentro del área a los otros cuatro miembros de la delantera con la inclusión también de Ale Sanco el despeje de Ludy Brieger Zappa el central Brieger y finalmente Tendillo el hombre que le quitó la pelota al extremo zurdo de su hijo López Ufarte sobre Zamora posición correcta y saque de esquina arrancó Zamora en posición totalmente reglamentaria y logró forzar este saque de esquina cuando nos acercamos ya al minuto 42 de esta primera parte también en esta ocasión va a lanzar López Ufarte y Ale Sanco ha acudido para intentar el remate habrá que lanzar otra vez puesto que el extremo derecha de Schiller fue el que mandó fuera Ale Sanco y gol en esta oportunidad gol de Ale Sanco señoras y señores fue ya la tercera vez que Ale Sanco se colocó en posición de remate y cuando se cumplía exactamente el minuto 42 Ale Sanco ha logrado perfectamente vean ustedes el remate dejando prácticamente clavados al portero y al defensa Ale Sanco ha conseguido el segundo tanto para España en este saque de esquina lanzado por López Ufarte Gordillo y Ale Sanco los autores de los goles pero ello no va en demérito de la delantera española España está ensayando una táctica que es la que suponemos que más o menos Santa María tiene prevista para la Copa del Mundo es decir una repliegue total de los antejugadores sobre su campo cuando ataca el contrario y unos contraataques rapidísimos a los que se suman no solamente los dos laterales sino también el defensa central y el líbero Gordillo y Tendrillo los autores de los goles son la mejor demostración de eso pero Suiza está haciendo un buen partido no es un contrario cómodo esto es bueno para España y por ello creemos que el resultado es francamente bueno para el equipo español continúa España avanzando en esta oportunidad por migración de Gallego falta contra Suiza una buena arrancada de Gallego pues no es falta el árbitro indica que no que es saque de banda y dio la impresión de que la falta era bastante clara pero la ruta ha indicado que no que es saque de banda como hacía Ciro Uralde ya sobre Tendrillo otra vez al ataque López Uparte Alonso y Alessanco el autor del segundo gol hacia Zamora falta ahora de Zamora sobre Barberis cerca del minuto 44 del primer tiempo España 2 Suiza 0 goles de Tendrillo y Alessanco Barberis Sulzer hacia Egli Demasiados Demasiados jugadores apelotonados en la zona central del campo Camacho Alessanco Alessanco hay mucho más espacio para jugarlo Camacho Alonso se cumple en este preciso momento el minuto 45 como ha habido como ha habido muy pocas interrupciones es más que probable que el árbitro del inglés Mr. George Courney indique el final del primer tiempo dentro de pocos instantes ya ha consultado con su mirada como fue de línea que deambula por la parte más cercana a la posición que ocupamos Barberis el balón ha salido fuera lanzamiento para España López su parte Gallego por la derecha corre Camacho ya entró en cámara saque de banda para España Bueno si recordamos bien ha habido una interrupción bastante larga hemos dicho que no había habido interrupciones en cuanto al juego por supuesto pero fue el incidente del asta de la bandera del juego de línea no recordábamos ahora puesto que normalmente los árbitros europeos acostumbran a descontar muy poco tiempo y llevamos ya un minuto y medio y pensando pensando claro el incidente del palo de la bandera que se rompió y allí se perdieron casi tres minutos y ahí pues que sea lógico el tiempo adicional que está dando el señor Courney Ludy ya sobre Schviller López su parte le quitó la pelota a Potterón fuera de juego fuera de juego de Satrustegui de Satrustegui 24 años 24 años Sánchez 25 por parte del equipo nacional suizo ningún cambio empieza la segunda parte España 2 Suiza 0 Urquiaga y Sánchez pues sustituyen a Gallego y Zamora respectivamente aquí tenemos ya Zappa vamos a ver si el equipo suizo es capaz de imprimir en este segundo tiempo la misma velocidad de la que ha hecho Gala durante los primeros 45 minutos Sulzer frente a él Camacho ya el balón para Favre Botterón Schviller corte ya de Gordillo y finalmente Ludy que se hace con el poder del balón ha perdido ya ante el acoso de Alonso la pelota para López y su parte Satrustegui se va hacia la derecha percutando la posición con López y su parte Alessanco mucha potencia la de Alessanco desde el centro geométrico del terreno subizo ahí está el autor del disparo Alessanco una potencia tremenda pero ligeramente desviado ha pasado el balón Alessanco el autor del lanzamiento vean ustedes un poco alto fue el autor del segundo tanto de España en el minuto 42 de la primera parte cuando remató impecablemente un saque de esquina lanzado por López Ufarte Botterón ya sobre Favre Schmiller dejó ligeramente atrás a Sánchez Alessanco protegiendo la trayectoria de la pelota con su cuerpo y esperando que el balón saliera como así ha sido por la línea de fondo continúan las tres puntas del equipo español Uralde Sastrustegui hacia quien va la pelota y un poco más atrás López Ufarte atención Uralde que lástima a punto ha estado en esta preciosa jugada Uralde que hoy hace su debut en la selección española de haber marcado el tercer gol aguantó aguantó perfectamente la entrada Sastrustegui le pasó la pelota vean la repetición como Sastrustegui recoge el balón en la zona libre aguanta perfectamente ve como viene Uralde le pasa la pelota ha impulsado este con potencia y el balón a medida que salía de su bota se iba elevando ligeramente estamos ya en vivo con Botterón hacia Barberis otra vez Botterón Barberis continúa Barberis corte a cargo de Sánchez ahí está Urquiaga Filler sobre Heinz Herman inteligente el pase también sobre Barberis y rápido de reflejo de arconada Gordillo sobre Alonso fuera de juego claro fuera de juego de López Dufarte casi sería mejor que el juez de línea que ustedes acaban de ver cuando tiene la bandera hacia abajo no lo haga con tanta intensidad se ve que están ligeramente endebles las astas de sus banderolas Barberis Heinz Herman Schiller Santrustegui sobre Sánchez a su izquierda tendillo lanzando bien sobre Uralde a pesar de su tremenda carrera no ha llegado el joven Uralde a este pase de Sánchez ya tenemos a dos jugadores del equipo suizo haciendo ejercicios de calentamiento han llegado Santrustegui con el apoyo también de Sánchez no fue buena la entrega Botterón Súlcer se queja Súlcer al árbitro de la entrada de Gordillo Germán Barberis Heinz Germán ha metido el pie López Opartes y ha obligado a que el hombre que le marca Schiller enviara la pelota afuera Sánchez sobre Urquiaga Sánchez bien a Santrustegui Fabre Botterón Brieger otra vez Botterón Schiller ya sobre Zapa y Sánchez con el apoyo de Camacho la salida de Urquiaga se ha colocado en la posición mucho más al centro Botterón Alonso Alonso Al estanco Sánchez ahora el hombre más retrasado de los jugadores españoles López Oparte Sánchez ya Uralde logró enviar sobre Alonso muy bonito el pase sobre Gordillo regate seco Santrustegui no puede conectar su cabeza con la pelota además parece que había empujado espalda contra el equipo español aquí tenemos a Santrustegui Fabre sobre Botterón ahora Brieger se encuentra solo en punta como delantero centro falta y disculpas disculpas de Sülsert ha sido clara la falta y rápidamente el jugador del Bético ahí tenemos a Saura que desde hace ya algunos minutos está haciendo ejercicios de calentamiento será el tercer cambio del equipo español Gordillo Alonso sobre Santrustegui ahí está Santrustegui interceptó Eglin el disparo daba la impresión de que iba muy bien dirigido corte de Alessandro le dio le dio la puntera al jugador español Santrustegui el árbitro se interesa por su estado los jugadores helvéticos dicen que el jugador español se ha agachado cosa que es cierto también como también es cierto que el jugador suizo había levantado puede que excesivamente el pie pero no ha habido intencionalidad o al menos esta es la impresión que ha dado el ángel afortunadamente se ha pensado que se ha recuperado ya Urquiaga sobre Alessandro López Egli y a sobre Ludi Sultzer va alza de Gordillo se han cumplido ya 10 minutos de juego de la segunda parte gana España dos goles a cero ahora se va a producir el cambio vemos ya como Saura entrará en juego sustituyendo a López de su parte disparo fortísimo al igual que en el primer tiempo de Fabre en aquella ocasión atrapó a la primera arconada en esta oportunidad ha rechazado dos únicos disparos a puerta de Fabre con una potencia increíble ahí está Fabre en el primer tiempo le pegó con potencia fuerte y en este segundo tiempo también Zappa Egli Zappa Ludi ha combinado con Sultzer y finalmente fue Tendillo no Tendillo sino Gordillo López de su parte no consigue llevarse finalmente la pelota el balón para Heinz Germán Ludi va a salir fuera la pelota vamos vamos a ver si ahora se produce el cambio el árbitro ya está en conocimiento del mismo y se va a retirar López de su parte ante el aplauso del público y Saura preparado para hacer el relevo será su partido número 19 con 24 años se recruecen los aplausos ahora para Saura antes los había recibido López su parte por el buen juego que ha exhibido durante el primer tiempo también ha habido los cambios en el equipo subizo pero observando solamente lo que hacían los nuestros se nos ha pasado un poquitín el momento justo del cambio ya ahí tenemos a uno de los que han entrado en juego número 14 el Sener se han retirado Schmiller con el número 7 y Brieger con el 11 el Sener con el número 14 ha entrado en juego le hemos visto ya fugazmente en imagen digamos que Rudy el Sener es 30 veces internacional perteneciente al Furi es el perfecto complemento de Botero trotador incansable nunca se da por vencido y en cualquier momento saca fuerza en esta paqueta va a seguir a un ritmo enloquecedor ciertamente ha sorprendido que el seleccionador Fisto no haya alineado a el Sener de entrada porque el Sener parece un hombre realmente indispensable en cualquier selección nacional suiza y por cierto que hablando del seleccionador nacional elbético Wolfsviger voy a decir que irónicamente comentaba antes del partido que Suiza que se jugaba hoy este partido contra España el próximo lo disputará frente a Brasil y decía irónicamente repetimos que quizás Suiza se iba a enfrentar a los dos finalistas de la Copa del Mundo 82 han sido los cambios con el número 14 el Sener y con el 16 Meiser son dos hombres de ataque ahí tenemos a Saura su primer interrupción y Tendillo de su propio equipo a punto ha estado de conseguir el tercer gol que bonita jugada la de Saura con el pase medida de Tendillo y este con que tranquilidad ha metido el pie pero fue el balón a Cáurner impulsado finalmente por uno de los jugadores suizos veamos la repetición con Saura este ya es movimiento vivo 15 minutos y medio de juego del segundo tiempo España ha tenido dos claras oportunidades de aumentar la ventaja casi al principio del partido con aquel lanzamiento de Uralde y después con este de Saura sobre Tendillo tras el 2-0 el preparador suizo ha colocado a dos hombres más de ataque para intentar desnivelar esta diferencia de 2-0 en contra James Herman Sartrústegui Sultzer Elsener Fabre Botteron Sultzer siempre con Gordil a su lado Fabre hacia Meiser Egli Barberis Directamente la pelota afuera Diríamos que la corriente del juego se ha decantado ahora Mucho más claramente del lado español que en la primera parte Suiza ha perdido una punta de su velocidad Que mostró durante los 45 minutos Y esto está facilitando en cierto modo El mayor dominio de los españoles en la zona central Y su mayor sentido del juego colectivo A pesar de que se han ido algunos hombres básicos en la primera parte Como ha sido López Uparte, por ejemplo Ya vieron ustedes como Saura en su primera intervención En un crisis estuvo de facilitar uno tanto atendillo En definitiva España parece sacar más puertas que Suiza Suiza repetido no es el equipo atlético que mostró la primera parte Marca más encima ahora Con previendo la posibilidad de una goleada por parte de España Pero en cambio no se destega el ataque con la velocidad que lo hizo en la primera mitad Ya el balón para el equipo español Poco a poco va adelantando su posición Alonso sobre Alessanco Puede que un poco largo el pase Fabre sobre Schultzer Acude ahora Heinz Hermann El Sener Barberis ha mandado sobre Schultzer Y Zappa Sánchez Sobre Alonso Barberis El Sener Continúa El Sener Vigilado muy de cerca por Sánchez El balón para Schultzer Regateo atendillo De nuevo El Sener Larga jugada de ataque del equipo James Hermann Botterón Fabre Los jugadores españoles en línea Posición correcta Y fallo tremendo Era correcta la posición del jugador suizo La respuesta estaba en línea Le tiró ligeramente a contrapié Pero terrible el fallo del jugador suizo Ludi En descargo de él hay que decir que es defensa No está muy acostumbrado A colocarse en el área del equipo contrario Y es probable que esto haya influido En el fallo garrafal que ha tenido al lanzar la pelota Con tan poca habilidad Tan desviada El Sener Botterón Corte de Alessanco No pudo cortar Satrustegui Y la pelota Para Zappa Como ven 20 minutos de juego De la segunda parte España 2 Suiza 0 Encuentro que se transmite desde el estadio Luis Casanova de Valencia Con casi un poco más de media entrada Ha empezado el partido con menos de un cuarto Al cabo de unos 10 minutos había más de un cuarto de entrada Y ahora más de media entrada Es posible que se hayan abierto las puertas de par en par O que la gente sea muy remisa en acudir Claro que yo me inclinaría más por la primera de las suposiciones Satrustegui Ya sobre Urquiaga Sánchez Alonso que se va también un poco hacia el ataque El balón largo para Uralde Perseguido por Ludi De momento Uralde a tocar el balón Ha impedido que este saliera por la línea de fondo A pesar que después Ludi Ya se lo quitó Botterón Sobre Sulzer Ahora Meiser Es el jugador más adelantado de la selección en Suiza Salió hace pocos minutos al terreno de juego Botterón Y lanzamiento de Botterón Cuando se encontraba Barberis a su izquierda Libre de marcaje En un fallo de la defensa española Barberis se encontraba totalmente solo A la izquierda Del hombre que lanzó Sobre Arconaga Saura envió sobre Urquiaga Corre por la derecha Saura El corte ha sido de Egli Y el empujón también de él El sener ya Barberis El sener Otra vez combinación con el mismo jugador Barberis Heinz Hermann Botterón Cambió trompicado en la primera entrada Allí es cuando le había sido falta De ahí que la pelota se lance Desde tan lejos Barberis Sulzer Se ha entrado en una fase Un poco desangelada del juego Los dos equipos parecen acusar El terrible esfuerzo realizado en el primer tiempo En cuanto a rapidez y capacidad De bariobra ofensiva se refiere Y estamos ahora en una fase Que los dos equipos Se muestran poco indecisos En sus posiciones en el campo Un poco indecisos a la hora de pasar Un poco imprecisos a la hora de controlar el balón Y un poco con igualdad de juego Después de los primeros diez minutos En que la riada ofensiva española Parecía ir a traer consigo Un nuevo tanto al casillero De nuestra selección Con Saura ya sobre Sánchez Ahora de Sanco Iniciando una vez más El ataque Hacia el campo contrario Ya se colocan para Recibir el pase Pero que este no ha llegado Se encontraba en el propio Sánchez Atrustig Y también Uralde Tendillo Ale Sanco Sobre Sánchez Pelota ya para Saura Pelota ya para Saura Sánchez Y esperando recibir Balón para Alonso Gordillo se incorpora también al ataque Corriendo por la banda izquierda Sánchez Camacho Sobre Gordillo Alonso Gordillo Uralde Continúa la pelota Aún en poder del equipo español Con Gordillo Metió el pie Y lanzamiento para España Protestas ahora del público Tituado en aquel lugar del campo Ante la entrada De Ludi Parece que ha recibido En el cuerpo Una naranja Era el Sener El que había acudido Alguna que otra naranja Aparece en el terreno de juego Ahora el lanzamiento favorable A su Se van a cumplir 26 minutos de juego De la segunda parte España 2 Suiza 0 Goles de Cendillo y Alessandro Minutos 20 y 42 respectivamente Y parece ser que Suiza ha perdido Esa mireza inicial De que les hablábamos Parecen ya Inevitablemente resignados A que su racha negativa Contra España Que dura desde hace 13 partidos Se perpetúe en este último cuarto Aunque no se pueden adelantar Acontecimientos España por su parte También ha bajado el nivel de su juego A partir de los 10 minutos De este segundo periodo Y a punto ha estado ahora El equipo Suizo Con este pase Por la punta izquierda Del ataque Y el remate final El remate final De Meiser Uno de los hombres de refresco Que ha entrado en el campo La pelota rozando El palo Ya les decíamos Que no había que adelantar Acontecimientos En efecto El partido Ha entrado en una fase Un poco sosa y aburrida Pero las oportunidades De cualquier forma Se pueden producir En cualquier momento Puede que lo más interesante Atención Aquí tenemos a Satrustegui Que parada La del guardameta Burgener Con Satrustegui En la boca de gol En menos de medio minuto Ha habido dos clarísimas Oportunidades de gol La primera de Suiza Con el remate fuera De Meiser Y esta De España A cargo de Satrustegui Pero Satrustegui Tiró Tiró a gol Y además Si no llega a estar El portero Tan afortunado El tercer tanto Hubiera subido al marcador En el lado de Suiza Salió fuera la pelota Claro que lo más interesante Decíamos era El saber Por qué se encontraba Tan en solitario Meiser Cuando hubo el pase Desde el lado izquierdo Siguiendo la línea De gol Y Meiser Totalmente solo Libre de cualquier marcaje No ha habido marcajes serios En todo el partido Como les decíamos Marcajes demasiado severos Y esto explica Que tanto En esta jugada Como en la anterior Del equipo suizo Ambos jugadores Estuvieron completamente Solos delante del portal Pero yo creo Que ello obedece También a un cansancio En el sistema defensivo De los dos equipos Que no son tan fuertes Ni poderosos Como en los primeros 45 minutos Avanza Botterón Para Suiza Con este pase Sobre Sülzer Fabre Intentando también apoyar Cinco jugadores Ahora De la selección Suiza Dentro del área Vuelve a lanzar Ludi Ahí está Ludi La pelota Para Barberis Tatruftegui Heinz Hermann Botterón Barberis Fabre Meiser Hacia Ludi Camacho Camacho Ha logrado Despejar Este varón Que no pudo recoger Uralde Zapa Egli Meiser Meiser El Sener Ha tocado Camacho Pero rozó El balón En el Sener El saque de banda Es pues Favorable Para la selección Nacional española El juego Un poco Más bajo Ya Alonso La sobre Camacho Corre Gordillo A su lado Recibe Gordillo Dentro Para Zapa Tatruftegui Y también Que mete el pie Fabre No Goderón Perdón Camacho Sobre Gordillo Alezanco Sobre Urquiaga Bastante terreno Por delante Saura Pase Sobre Urquiaga Tatruftegui Que acude Camacho Con ligero agobio Ahora No sobre el portal Pero si al menos Sobre la línea de defensas De Suiza James Germán Tapa Hacia Ludi El Sener Botterón Ha sido falta de España Parecía que no se había lanzado aún Lanzamiento de Germán Saura Sobre Gordillo Posición correcta La de Satruftegui Falta Falta Está Están Atisbando ligeramente la violencia La violencia desde hace Algunos minutos Sobre todo por parte del número 3 Su hijo Ludi Alonso 33 minutos De la segunda parte De una segunda parte Que difiere bastante En calidad En relación con lo que se ha observado Durante los primeros 45 minutos Va ganando España Suiza Por dos goles a cero Gordillo Cinco delanteros españoles Con un al del más avanzado Que intentaban conseguir el tercer tanto Gamacho No hay que incurrir ahora en el poro de fuego Laura Meiser Dejó pasar la pelota Zulzer Para que rematara para ver Y que se encontraba detrás Pero fue una buena oportunidad La que tuvo ahora el equipo suizo Antes de que Gordillo despejara Saura Alessandro Llegó a salir la pelota afuera Tapa Eli Eli Poteron Zulzer Zulzer A Zulzer le han marcado Primero Gordillo Luego Tendillo Y finalmente Camacho Barberis Egli Y Urquiaga Y Urquiaga Que manda la pelota a córner Faltan diez minutos Para que termine el partido Va a lanzar el chenero Va a lanzar el chenero Ha habido falta Parece que de Germán Al guardameter con él Hay más errores ahora Que la primera parte La primera parte Las imprecisiones se debieron Tal vez al exceso de velocidad Con que actuaron los dos equipos En esta segunda mitad Las imprecisiones son debidas Más que nada al cansancio Hay que decir que Suiza Ha reforzado su sistema ofensivo Sin resultados apreciables Mientras que se ha quebrado Un poco la fragilidad De su sistema defensivo A pesar de la paradoja De que en esta segunda parte No han encajado ningún gol Mientras que la primera Encajaron dos Pero en cambio Las oportunidades de España En esta segunda parte Quizás han sido más claras Que la primera Y otro tanto ha ocurrido Con los juicios Ahora han reclamado Fuera de juego Los jugadores El vétigo No ha sido así Pero fin Lo que les decíamos Hay más facilidades ahora Para los goles Pero sin embargo El cansancio Produce imprecisiones Tanto en los disparos Como en las combinaciones Finales de cada puerta Y eso explica tal vez Que en esta segunda parte El marcador No se haya movido Con el delantero centro Sulzer Marcado otra vez Por Gordillo Saura Ha perdido La oportunidad De llevarse a la pelota Fabre Posee un duro disparo Lo ha demostrado En dos ocasiones Una en el primer tiempo Otra en el segundo Y ahora en este último Que rebotó En un jugador español Pero también la pelota Salía con mucha potencia De su bota Camacho Se va decididamente Al ataque Veanle correr Junto con Fabre Y el balón Debe ser lanzado Por la selección suiza Así lo indica El árbitro inglés Mister George De forma alternativa Vamos viendo Ligeras imágenes Fugaces imágenes Del banco En donde se encuentran Los preparadores Tanto de uno como de otro bando Urquiaga Urquiaga Y Sánchez ya Barberis Sobre Meiser Meiser Sultzer No hay nadie Desde el centro Donde se encontraba Meiser Hasta la línea de banda Está pagando ya El equipo subizo El esfuerzo que hizo Durante la primera mitad Y esta Media hora Del segundo tiempo Satrustegui El balón Vamos a ver Tiene en palma Sánchez Podía haber tirado Sánchez También Satrustegui E incluso haber pasado Alguno Pues Sánchez Es el último En lanzar 38 minutos Y medio De la segunda parte Urquiaga Retrasando Sobre Alizanco Estaban muy marcados En aquella zona Gordillo Ya tenemos a Camacho El balón Para Saura Ahora Alonso Uralde Intenta desmarcarse Sánchez Aquí está Alonso Al final Le han quitado la pelota Botterón Se la quitó Hermann Botterón Sobre Fabre La pelota Para Barberis Ahora Meiser Continúa Meiser A pesar de la primera oposición Dale Sánchez Falla ahora El cansancio Lógicamente Es el que está predominando Uralde Tiene a Gordillo A su lado Para rematar Saura Y también Satrustegui A los que se incorporó Finalmente Sánchez Otra vez Gordillo Contraataque ahora De Suiza Con el Sener Sobre Botterón Ha tocado Urquiaga Saque de banda Para Suiza Y aparte del público Empieza A abandonar Las instalaciones Del estadio Luis Casanova Súlcer El juego es embarullado No hay ahora pases De calidad Se juega un poco al Tum Tum Súlcer El delantero centro Sabemos esencialmente Sora Kubala Kubala Di Stéfano Luis Sárez Y Gento Ahora las posiciones Españolas Son como verán ustedes Netamente ofensivas Pero ciertamente El cansancio En el último momento Es lo que Decide en la jugada Suiza está jugando Mucho más abiertamente En el primer tiempo Lo hizo Sin un marcaje severo Pero con refrigues Condensados Y densos Lo mismo que el equipo Español Aquí en la segunda parte Las ocasiones Las oportunidades de gol Han sido mayores Tanto para una y otra formación Hemos visto las oportunidades Más claras de todo el partido Y sin embargo Ninguna de ellas Se ha reflejado en el marcador Producto de esa velocidad Relampagueante Que imprimieron Uno y otra formación En el primer tiempo Y que ahora Lógicamente Están acusando en el segundo Con una serie de pases Al contrario Errores Imperfecciones Espacios demasiado abiertos Campo demasiado libre Y fallos En definitiva De una y otra formación A la hora del disparo final En ocasión Y en oportunidad Ya en los últimos Dos minutos De partido Con este lanzamiento Que estuvo a punto De pillar Ligeramente adelantado Al guardameta Burguener Dos últimos minutos España 2 Suiza 0 Con Meiser Que a poco de entrar En el terreno de juego Sustituyendo A Schwiller A punto estuvo de marcar Tuvo una oportunidad Clarísima Solo frente al guardameta Arconada Pero su cabezazo Salió ligeramente desviado Por el palo izquierdo El Sener Con él Urquiaga Ha metido el pie Vamos a ver Sale la pelota Si Ha salido ya Saque de esquina Pues no El juez de línea Que está al otro lado Totalmente al contrario Ha indicado Que la pelota No había traspasado La línea de fondo A nosotros Nos da la impresión De que había rebasado Con creces La línea Pero es lo de menos Barberis Sulser Entramos ya En el último minuto Del partido Zapa Y Uralde Que en su debut En la selección española Habrá jugado Los 90 minutos Esto parece Consumado España va a obtener Su 129 Victoria Internacional Desde 1920 Cuando comenzó En estas lides Y va a mantener Su la imbatibilidad Que posee Sobre el Suiza Después de 14 partidos Jugados Entre ambas formaciones Ya Sánchez Sacó la pelota De la línea de medios Alezanco Sobre Santrustegui Trenzada la jugada Sánchez Abriendo sobre Gordillo Pase Buscando la cabeza De Santrustegui Ha sido ligeramente Empujado Pero continúa aún Esta jugada de ataque Iniciada en Sánchez Quiso sorprender Santrustegui Al guardameta Pero era imposible Debido a la Lejanía Desde la que disparó Y el Escaso Por no decir Inútil Ángulo de tiro Y en este momento Exactamente El árbitro El inglés Señor George Courney Que a nuestro juicio Ha tenido Una espléndida actuación Indica el final Del partido Al que se llega Con el resultado Ya conocido De España 2 Suiza Cero A los 20 minutos Marcó Tendillo El primer gol Y a los 42 En un lanzamiento De esquina Al cargo Del López De su parte Ale Sanco Metió muy bien Impecablemente bien La cabeza Y consiguió El 2-0 Que al fin Y a la postre Ha sido el resultado Definitivo Termina pues Con este encuentro La serie de partidos De preparación De la selección española Con este encuentro Con este encuentro